¿Qué parece que cada jugador de la selección española reciba 720.000 euros y gana el Mundial? Bueno, depende de donde venga el dinero. Si es dinero de las arcas públicas me parece fatal, si es dinero que venga de patrocinadores o de manera privada, bueno, es el negocio del fútbol al fin y al cabo. Pero si es dinero público, que venga de fondos públicos, fatal, evidentemente. ¿Igualmente no le parece un poco desorbitado teniendo en cuenta la situación del país? Sí, bueno, todas las cifras económicas del fútbol en general son desorbitadas. Pero es un negocio y como negocio esas cifras son desorbitadas porque ellos también lo que producen es muy desorbitado. Entonces, a ver, eso es lo que hay, es cómo funciona y va a ser difícil cambiarlo. Pero claro, claro, o sea, todas las cifras del fútbol son desorbitadas. Las cojas por donde las cojas. Me parece un escándalo. Y teniendo en cuenta que el segundo es Brasil, que recibe 300.000 y Alemania también. En Brasil aún también es igual desperpéntico porque recibe 300.000 euros y estar en una crisis muy grande, pero Alemania es el ejemplo. Es la que está mejor de Europa y recibe 300.000 euros y España está como está y recibe 700.000. Me parece fatal. ¿El premio debería ser ir al Mundial, no? Supongo, para muchos jóvenes de los que están y para los que ya saben cómo va todo esto, creo que sí. Debería ser una prima, pues no me parecería mal por lo que ha conseguido esta gente, pero tampoco de 700.000 euros. ¿Qué te parece que los jugadores de la selección reciban una prima de 720.000 euros y ganan el Mundial? Pues muy mal, perdón, y que esto no es justo con lo que está pasando, pues que no es normal que estos jugadores por jugar a fútbol que cobren este dinero. Y eso. No sé si sabes que selecciones como Brasil, Francia o Alemania cobrarían bastante menos de la mitad. Bueno, es que no tendrían ni cobrar nada por eso. Si están jugando a fútbol es por lo que les gusta jugar a fútbol y es eso. No tienen por qué cobrar un Mundial y encima ya ganan suficiente dinero en sus propios clubes y ya no les falta tanto dinero. Muchas gracias. No, aire correcta, em penso que tenen el seu sou guanyat de sobres ya, vull dir, no, jo no ho veig correcta. ¿Cree que acudir al Mundial sería más un premio que otra cosa? Sí, 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 sí. Ah, cobran 600. Ah, no. Bueno, pues a mí es que yo no soy muy de fútbol, pero como si la ganan, o sea, ganándola se la merecen, yo creo. Sí, porque ganar el Mundial es difícil y si lo ganan, pues se lo merecen. Una barbaridad auténtica, pero auténtica barbaridad. ¿El premio sería ir al Mundial? Bueno, el premio sí, como premio sería bastante, sí, desde luego. Una monstruosidad, pero así, directamente. Ya no digo más porque para qué vamos a andar con esto. Me parece una burrada. Eso de entrada, tal como va el país, es lo peor que pueden hacer. Que paguemos todos por esto. Selecciones como Brasil, Francia o Alemania cobrarían bastante menos de la mitad por lo mismo. Pues sí, pues ahí está el detalle de que no se puede pagar tanto a unos jugadores que van a ganar o no pueden ganar el Mundial. Pues me parece perfecto. Si a mí me los dan en mi profesión, lo acepto rápido. Muy mal. No cobran su sueldo ya cada mes y cada ficha. Ya tienen bastante. Pero la crisis que hay en el país, se lo repartan para el resto del país. No sé si sabe que otras selecciones como Brasil, Francia o Alemania cobran bastante menos de la mitad por lo mismo. Lo normal, lo que se pasa en este país siempre. Siempre cobraban, cuanta más crisis, más dinero para deporte. No, para deporte no. Para los deportistas profesionales. Maravilloso para él. ¿No le parece desorbitado teniendo en cuenta el momento económico del país? Para él va bien. Por lo tanto, él es el que se ha de preocupar. El país a él no le importa. Y si alguien se los da, pues mejor para él. Un abuso. Un abuso totalmente porque creo que a ninguno de ellos le hace falta. Pero claro, es un incentivo para que lo gane. Pero creo que a ninguno le hace falta. Debería ser por motivo propio. Bien. Bueno, están representando al país, tío. O sea, son profesionales. Hay que pagarles. ¿Y no le parece un poco desorbitado teniendo en cuenta la situación de España ahora mismo? Bueno, normalmente luego ellos deciden qué hacer y el último mundial creo que donaron el dinero. Parte del dinero fue donado y ellos se encargarán de qué hacer y cómo ayudar con ese dinero. Bueno, tal y como están las cosas, igual es un poco excesivo. No sé si sabe que otras elecciones como Brasil, Francia o Alemania cobran bastante menos de la mitad por lo mismo. Creo que la regulación de estos temas es insuficiente. Igual habría que hacer unos baremos un poco más acotados a la situación actual. Gracias. 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 Gracias.